En la vida hay dos vanos, el bien. Tú no eres el rey. ¿O sí? Ni tú. Ni tú. Ni tú. ¿Hablas en serio? Yo soy el rey. Yo soy el que manda aquí. El mal. No me importa si mis huesos tienen que romperse una y mil veces, voy a ser lo suficientemente fuerte para acabar contigo. Ante los ojos del otro, la justicia está en sus manos, sus actos son correctos, y sus convicciones solo los impulsan a seguir adelante. ¿Crees que eres importante? ¿Crees que cambiarás algo? No eres más que una minúscula mancha dentro de todo el polvo estelar que está en mis manos. Huye si quieres, escondete, vete con tus amigos, pero nada cambiará el resultado final. El tiempo corre, y este no espera, solo avanza, y al final, solo uno de ellos dos demostrará que estuvo en lo correcto. ¿Dónde quedó ese mortal? ¿No lo extrañas acaso? ¿Ser ese mortal simple, despreocupado, incapaz de decidir sobre la vida de alguien? ¿Ser ese guerrero de clase baja que a base de esfuerzo pudo superar los poderes de un guerrero distinguido? Las lágrimas desbordarán, la sangre lloverá, el dolor solo cesará cuando el último suspiro escape del cuerpo de sus enemigos. Dime por última vez, ¿quién eres? Al final, el bien y el mal son solo conceptos subjetivos, pero tan poderosos capaces de hacer que un hombre bondadoso. Yo soy un dios. Soy el dios, el más fuerte, y el más temible de todo ser viviente. Cometa el peor de los pecados con tal de defender lo que cree justo. Un dios en medio de pecadores.